Mira, y bueno, vamos a seguir con mucho más, pero aquí tenemos a Freddy Medrano, bueno, sin lugar a dudas la persona que hace posible este trabajo, que la gente puede disfrutar. Vamos a darle un fuerte aplauso a Freddy, mi gente, que está aquí, y por supuesto todo el equipo de Real, que nos ha empezado por Freddy, pero grandes amigos. Freddy, ¿cómo te sientes? Muy contento, porque nosotros en un principio le metimos más cariño a este evento, que es la prerrumba, que es un regalo que queremos hacerle a toda la gente que tiene 10 años siguiendo el programa El Basilón, a la gente que tiene 10 años siguiendo el programa Generación 80, y a la gente que tiene 2 años siguiéndonos nosotros en nuestro evento. Nosotros siempre hemos estado probando una cosa. Ustedes pueden ver ese montaje espectacular, los que están aquí. Nosotros estamos aquí desde el domingo montando eso, pero si no están ustedes, si no hay público, si no hay gente que nos apoye, si no hay gente que asista a nuestro evento, nada de esto no vale la pena. Esto es de ustedes y para ustedes. Disfrútenlo. Bueno, un fuerte aplauso para Freddy. Gracias, Freddy. En opción a mi yo, lo que se dice para mañana, Freddy, es algo impactante. ¿Qué regalo tienes al público de Maracay? Bueno, una de las cosas que el público siempre ha estado muy pendiente desde la primera fiesta, ha sido la innovación en la puesta en escena, ¿no? Y tú sabes que yo te pregunté eso, y están llegando los baños, ¿no? Ahí están llegando los baños. De una vez. Porque hoy más de uno se trajo su cava. Sí, sí, es verdad. Es válido, es válido, es válido. Su comida, su caja, su refrigerio. Mira, llegaron, están llegando los baños, y hay otros que tenemos ya nuestros trajes de baño. Sí, sí. Este es tan malo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, sí. Bueno, en esta ocasión hay innovaciones en el escenario, hay elementos móviles, hay más pantalla, hay unas cámaras que van a producir unos efectos visuales muy, muy, muy impactantes, algo totalmente novedoso. Y me atrevo a decirlo, esto en Venezuela casi nunca se ha visto, son de los artistas internacionales. Nosotros de verdad le hemos puesto un empeño técnico y también el equipo humano de Real Entertainment, de mucha gente que ha estado trabajando con nosotros. Y bueno, aquí estamos. Este es el resultado. Mañana también los esperamos para que disfruten de la quinta gran fiesta de Real Entertainment. Así es. Oye, muchísimas gracias Freddy. Freddy Medrano, presidente de Real Entertainment. Pues, imagínate, el motor junto a todos sus equipos, por supuesto, para darle el hombre que le dio el alto nivel a la fiesta retro a Venezuela. Muchísimas gracias por eso. Porque imagínate. Freddy, antes de irte, bueno, un momentico nada más. Dígalo, dígalo. Este año viene muchas cosas, ¿no? Este año todavía nos quedan dos fiestas. Ajá, escuche bien. Escuche bien lo que... El 14 de septiembre, sábado 14 de septiembre, la segunda gran fiesta retro de los 90. Bueno, ya lo escucharon. Un fuerte aplauso, vale, a la gente de los 90. A tu generación. Ay, papá, ya lo saben, pues. A los momentosos, sábado 14 de septiembre. Y hay otro evento, que es el evento que nosotros vamos a meterle, no digamos más cariño, pero vamos a hacer un esfuerzo impresionante, que se lo merece. Los 35 años de la Miniteca Canto del Cine. Oye, qué bueno. Canto del Cine cumple 35 años. Canto del Cine ha sido nuestra representante a nivel nacional, la Miniteca más grande, más espectacular del Estado de Aragua. Y este año vamos a celebrarle, a rendirme homenaje a Canto del Cine en sus 35 años. Y este año vamos a celebrarle,